Hola mis personitas hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Por si no me conocías, mucho gusto, yo soy Lu y el día de hoy en este video te quiero compartir cómo hacer limpiezas energéticas en tu hogar para alejar esas energías negativas que o se nos van acumulando o traemos de la calle porque se nos pegan de otras personas. Yo no sé ustedes, pero por lo menos a mí me pasa mucho que cuando limpia así súper bien, yo siento que los espacios como que se renuevan, como que se sienten más livianitos, más cómodos, más tranquilos y en realidad esto sí sucede porque como les digo, las energías se van acumulando. Hay personas que incluso dicen que uno debe hacer esto cada semana, pero pues en realidad no siempre tenemos el tiempo para hacer una limpieza profunda en todo nuestro hogar. Yo sí creo es que uno va sintiendo como el espacio pesado y cuando sienta como que no puede respirar bien o que el espacio se siente tenso, ahí es donde debemos hacer una limpieza profunda. Y les voy a compartir formas de hacer estas limpiezas energéticas para alejar esas malas energías. Lo primero y una cosa básica que puedes hacer y que no necesitas un ingrediente adicional es limpiar a profundidad todos los espacios, hacer una limpieza profunda de todo, limpiando superficies, objetos, quitando toda la suciedad, aunque nuestros espacios parezcan limpios, porque uno muchas veces dice ahí todo se ve súper organizado y limpio, pero el remover los objetos, el darles una limpiadita nos ayuda a remover esas energías. Vas a sentir que tu hogar se siente que huele limpio y que se siente livianito. No importa el espacio, por cosita, por pequeñita que sea, levántala, limpia la superficie, dale una limpiadita al objeto y vas a sentir en serio como las energías se renuevan. Otra cosa que puedes hacer es incorporar el vinagre a la mezcla con la que estás limpiando. Uno muchas veces limpia con un pañuelo seco, pero puedes aplicar vinagre al pañuelo. Además de ser un buen limpiador natural, es también un limpiador energético. Absorberá y eliminará las malas energías. Se puede utilizar en la limpieza de los espacios, puedes hacerlo puro, aunque puede ser muy pesado, o puedes hacerlo también mezclarlo con agua para que quede más livianito. Otra forma en la que lo puedes utilizar es una mezcla para que absorba las malas energías de los espacios y es en un frasco, preferiblemente de vidrio, vas a colocar tres partes de sal, gruesa, sal, gruesa, y una parte de vinagre. Y luego le vas a agregar un vasito de agua. Vas a poner este frasquito en cada habitación, vas a dejar como que absorba la energía y lo llevas a otra habitación. Algo que acá no dice, pero que a mí me gusta hacer cuando hago este tipo de limpieza, si es agua sucia, botarla por el drenaje, por el baño, pues botarla por algo. A mí me gusta más por el baño. Obviamente uno siempre lo bota por un drenaje, pero yo lo boto más por el baño porque siento que se lleva todas estas malas energías. O si tienes varios frasquitos, puedes hacer la mezcla para cada espacio de tu hogar y dejarlo allí durante algunas horas para que absorba todas las malas energías. Otra cosa súper importante es ventilar tus espacios. Esa es una de las cosas que podemos hacer todos los días y es abrir las ventanas y cortinas, porque eso dejará entrar la luz, renovará el aire y hará que la energía fluya. Hay países europeos donde existe la costumbre que sin importar el frío que esté haciendo todos los días, lo primero que debes hacer en la mañana es levantarte y abrir tus ventanas. Por eso mismo, porque va a dejar que la energía fluya, que entre nuevo aire, que entre luz, que los espacios no estén grises oscuros y atrayendo cosas negativas. Limpias con humo. Esto es algo muy común, es fácil de hacer y puedes utilizar saumerio, palo santo, salvia, incienso. Lo que vamos a hacer es que vamos a encender lo que vayamos a utilizar. Lo más sencillo de conseguir puede ser incienso. Lo vas a encender y vas a pasar por todas las habitaciones moviendo el humo por todos los espacios. Estos humos, yo ya les he contado en otros vídeos más a profundidad, pero muchos de ellos tienen la capacidad de absorber las malas energías. Te vas a ir por todos los espacios y luego vas a notar cómo la energía se limpia. Incluso a mí me gusta pasarme, por ejemplo, salvia o saumerio por mi cuerpecito para limpiar esas malas energías. Usar música que nos dé buena vibra. Hay personas, yo no soy de esas, que les encanta escuchar música todos los días. Y hay personas que viven escuchando música negativa. Y sí, lo que escuchamos nuestro cerebro lo asimila y lo repite. Entonces la recomendación es poner música, pero que eleve el estado de ánimo, que nos haga sentir felices, agradecidos, contentos. Incluso hay sonidos, que ya les conté en otro vídeo sobre esto, que nuestro oído no escucha, pero eleva los niveles energéticos. Entonces, si vas a escuchar música en tu hogar, preferiblemente escucha música positiva. Hay vecinas que yo tengo que llego, están despechadas todos los días. Yo no sé si las dejo el esposo, o yo no sé si les viven montando los cachos. Y si no es así, pues estás escuchando una música que está trayendo cosas negativas a tu vida. Música en la casa, música positiva y en cualquier espacio de nuestra vida, porque nuestro cerebro va repitiendo esas cosas que va escuchando. Y por último, lo más importante mientras hagas todos estos pasos es la intención. Siempre piensa en lo que quieres lograr. ¿Quieres limpiar tus espacios de las energías negativas? Concéntrate en eso mientras haces tus cosas. Imagínate cómo estás quitando todo eso negativo y cómo tu espacio se está renovando. Vas a notar cómo en serio tu hogar se siente mejor, o tu espacio de trabajo, tu negocio, cualquier espacio que tú sientas que está cargado energéticamente luego de una limpieza a profundidad o de una limpieza con humo, vas a notar cómo la energía se renueva. En serio que es algo súper fácil, súper sencillo de hacer, pero que nos va a ayudar a que nuestros espacios estén súper limpios. A mí incluso me encanta pasar también alcohol porque queda una sensación de que huele a limpiecísimo y a mí esa sensación de limpieza ya me trae paz. O sea, por sí sola me renueva las energías. Déjame por favor en los comentarios qué haces tú para limpiar tus espacios física y energéticamente porque, como les digo, un trapito lo limpia físicamente y un humo lo limpia energéticamente. Les mando un abrazo gigante, lleno de buenas energías y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!